De aquí a cinco años, por la oportunidad laboral yo creo que por ahora sí, pero si continúa esta delincuencia yo no, yo creo que voy a emigrar. Sí, Chile nunca ha sido un país 100% seguro, pero creo que actualmente estamos en declive en la delincuencia. La calidad de vida de Chile es segura, pero lo que ha pasado hoy en estos días ya me entra duda porque hemos visto que muchos delincuentes andan libres y ya uno se tiende a estar más inseguro. Bueno, nos encontramos acá, estamos en la plaza de armas, plaza de armas de Milipilla y el día de hoy vamos a estar entrevistando a gente joven que nos encontremos por acá por la calle. Vamos a preguntarle cómo es la calidad de vida en general, si es que ellos se sienten felices, cuáles son las cosas buenas y las cosas malas de acá de nuestro país. Y bueno, básicamente saber su opinión y a ver si podemos sacar una retroalimentación de lo que nos diga. Así que, ¡vamos! Me encuentro acá con... Brian Enríquez. Brian, ¿y usted? Martina Correa. Diego Pinto. Estos Fermoya. Nicole. Pinte Cerda. Vicente. Y... Belén Castañeda. Walter Nahuelan. Para ti, ¿cómo es la calidad de vida en general acá en Chile? ¿Si hay oportunidades, si hay seguridad? El pueblo principalmente viene siendo que Chile es un país de Latinoamérica bien desarrollado, en temas de salud, economía y todo. Yo creo que la vida acá en Chile es buena, entre comillas, siendo Latinoamérica uno de los mejores países para vivir. A mí me gusta. Mira, la verdad es que encuentro que igual la calidad de vida aquí en Chile, bueno, comparada con otros países, igual dentro de todo es buena. Pero siento que podría ser mejor, en cuanto a los sueldos, igual el tema de la salud, todo eso siento que igual podría mejorar. Siento que Chile podría mejorar en cuanto a eso. En mi opinión, siento que es un país que está lamentablemente más atrasado a nivel mundial. Igual no estamos tan mal, no me quejo, pero tampoco estoy conforme. ¿Quieres más oportunidades? Sí, busco más oportunidades de cosas un poco más grandes, ya sea en emprender y cosas así. La calidad de vida no es muy buena, la verdad, todo lo que es económicamente está pésimo. Y en oportunidad igual está mal. Yo intenté emprender una vez, puse un local aquí en el centro y me intentaron entrar a robar y por eso lo tuve que cerrar. Entonces, como que la única oportunidad que tuve y que me salió bien, al final la delincuencia me la mató y así es un bucle. Según tu opinión, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de nuestro país, de Chile? Lo bueno yo creo que puede ser el trabajo, tiene harto. Yo creo que a nivel de Sudamérica completo, siento que tenemos buen desarrollo en tanto economía como transporte y todo. Cosas buenas es que igual se trata de considerar de manera equitativa a la mayoría del pueblo, finalmente, en las decisiones. Sea cual sea la decisión tomada, se trata de que sea equitativa la gente que está de acuerdo y los que no. Lo bueno para mí, mi familia, mis amigos son los únicos buenos que veo acá. Lo bueno yo creo que sí, también somos muy unidos entre sí. ¿Y las cosas malas? La delincuencia. Aunque sea duro, hay un calés de delincuente ahora hoy en día. Diría que la salud, pero en algunos aspectos. El otro día mi papá fue al hospital y a las 7 le dieron hora, pero no la atendieron, como hasta la 1, y se fue para la casa. Así, ineficiente el sistema público. Qué malo. No me gusta. Por ejemplo, con un discapacitado, no cualquier lugar es apto para esa persona. La sociedad en sí no está preparada aún para adecuarlos totalmente, por ejemplo, en una empresa o en la plaza misma. Y bueno. Que falta más inclusión. Sí, falta más inclusión. El tema de seguridad últimamente se ha visto afectado por el tema de la delincuencia. Principalmente, no sé si viene necesariamente de los extranjeros. En sí, Chile nunca ha sido un país 100% seguro, pero creo que actualmente estamos en declive en la delincuencia. El tema económico, estamos pasando por un tema de... Una crisis por la pandemia. Sí, una crisis económica que se ha ido aumentando ya este último tiempo. Ha crecido la inflación. Y cosas malas, hay muchas, la salud, el tiempo de espera en los hospitales, la poca conciencia que hay como de las mismas personas también, que se han ido creando en generación en generación frente a áreas verdes, ¿cachai? Y todo ese tipo de cosas que... mal. El tema de la vida es súper cara, el tema de las cosas básicas han subido mucho en estos días. He dejado mucho de entrar a los extranjeros a Chile por pasos que ellos llegan y entran como entrando por lugares a su casa y han habido mucho... Eso es lo malo que encuentro yo. Delincuencia, economía, oportunidades... La verdad a mí lo único que me mantiene acá es eso, mi familia, mis amigos y eso. La última pregunta, básicamente es, ¿tú te consideras feliz viviendo acá en Chile? Y si me dices que sí, ¿por qué? Y si me dices que no, ¿te consideras viviendo acá en cinco años más? A mí, yo en este momento estoy feliz como persona. Me gusta este país, sí, pero yo en cinco años más me veo en otro país. Pero a mí, por el momento, sí me gusta Chile porque tiene buena oportunidad y porque puedo surgir acá y expanderme para otro país. De aquí a cinco años, por la oportunidad laboral yo creo que por ahora sí, pero si continúa esta de la delincuencia yo no, yo creo que voy a emigrar. Por ahora sí, soy feliz en ciertos aspectos y trabajando acá en cinco años más, no lo creo, no. Veo muy pocas oportunidades, por lo menos en la carrera en la que estoy. ¿Estás estudiando? Ingeniería en informática. Y se ve mejor en otros países, sinceramente, donde ya estaba más avanzado que aquí. Sí me veo en cinco años acá. Creo que es un país que va en desarrollo, un desarrollo positivo en comparación a los demás países que están en declive. Creo que la oportunidad acá en Chile siempre van a haber y creo que es mi país, sé que me va a quedar acá. Feliz hoy en día, soy feliz porque agradezco todo lo que tengo y porque aprendí a agradecer hasta las cosas más mínimas. Pero feliz con el país, con lo que me ha podido brindar, siento que no, no me ha brindado la oportunidad ni he entendido como mi manera de aprender tampoco. La verdad no estoy feliz con lo que me ha otorgado el país, pero soy feliz porque soy agradecido de todo lo que tengo. Yo mismo, o sea, soy feliz personalmente por mi entorno porque me propongo todos los días ser feliz, pero no es que sea feliz por estar en este país. Creo que podría ser más feliz en otro país porque ya soy feliz acá, entonces con mejores cosas en mi ambiente, todo sería mejor. Sí, la verdad es que me siento feliz. Tengo a mi familia aquí, todo aquí en Chile. Dentro de todo estamos bien en la situación, así que sí. Me siento feliz igual, sí, me veo viviendo en el país. En conclusión, esas son las opiniones de los jóvenes chilenos que nos encontramos acá en la Plaza de Armas. No tienen que ser 100% verídicas, es solamente la opinión de ellos, no tiene que ser la realidad. Si ustedes están de acuerdo, pueden dejar su opinión acá en los comentarios para poder leerlos y que otras personas también se informen y tengan otra perspectiva de esto. Los dejo invitados a suscribirse, a darle me gusta y a compartir este contenido, si es que obviamente es de su interés. Así que si quieren otro video más de esto, denle me gusta ahí y nada, nos vemos en el próximo video. Así que eso. Gracias. Gracias.